Bienvenidos amigos de Mexican Curios a un programa más, quédate con nosotros porque el día de hoy vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener la capirotada, no es lo mismo pero es igual, pero antes de platicarles de todo lo que vamos a tener, les quiero presentar a mi guapísima, mi hermosísima compañera que el día de hoy me va a estar acompañando en un programa más de Mexican Curios, ¿cómo están? Claro que sí, pollo bien contenta, bien contenta de estar aquí y pues la verdad claro que hermosísima, o sea lo que se ve, no se dice, no se dice, estrenando mi vestido blanco, ya dicen. Y viene como para casarse, se me hace, se me hace, ¿quién se quiere casar con ella raza? ¿Quién se quiere casar con ella? Mira nada más. Uy, que sí se divorcian, dicen. Sí se divorcian, claro, pues si estás bien guapa, en este momento escriban hashtag yo me caso con Jessy. Sí, sí, ya me quiero casar porque ya me siento muy grande, yo digo ya, quiero salir, ya, 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 ¿ves? No. ¿Su papá ya es grande ya? ¿O qué dijiste? No, que yo ya me siento grande, yo, no, mi papá no. Yo pensé que tu papá, tu papá está joven entonces. Mi papá es joven todavía, está joven. Pero bueno, escríbanos, escríbanos si te quieres casar con la guapísima Jessy de León. Mira, me puedo poner, es un vestido, me lo compré. Ay, vean lo que les traje, canijos, vean nada más. Ay, no, mira. Mira, hasta gente que hay lodo, dirían mis compadres de la leyenda, que les mandamos un saludote. Quédate con nosotros porque ya sabes de lo que se trata el programa. Claro que sí. Un programa totalmente musical donde siempre vamos a tener invitados de lujo. Hoy tenemos una entrevista con unos invitados muy, pero muy importantes que más adelantito les vamos a presentar. Ay, ya quiero, ya quiero ver. Además también, como les platicaba al principio, vamos a tener la capirotada, esta fusión de muchos músicos, mucho talento, de regiomontanos, con artistas también internacionales, nacionales, de muchísimas agrupaciones para que se queden con nosotros. Y además los musicales que no pueden faltar el día de hoy. Quédate con nosotros porque vamos a tener muchísimas sorpresas. Así es. Oye, ya quiero conocer a los invitados, ya quiero que lleguen, ya estoy ansiosa. Yo digo, ya quiero tenerlos aquí sentados y entrevistarlos. Bueno, nos presentamos de una vez. De una vez. Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy y quiero que los recibamos con un fuerte aplauso a la raza que está aquí y a toda la raza que está viéndonos muy al pendiente porque ellos son los traileros del norte. Vénganse para acá. Vénganse para acá corriendo. ¿Qué fue? Lleva mi maleta. Hola, buenas noches. Siempre un gustazo, un gustazo saludarlo. ¿Cómo estás, compañero? Bienvenido. Oye, ¿dónde me dejaron al mazapán? ¿Dónde me dejaron? ¿Dónde me dejaron? ¿Dónde me dejaron? ¿Dónde me dejaron? Vamos a comer. Don Arolfo, por favor, siéntese, por favor, Don Arolfo. Siéntese, Don Arruigo. A ver, pásele, pásele. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú me recuerdas mucho a alguien, ¿eh? ¿A quién? Alguien, mira, para que nuestro productor lo vea. A la carruina. Mira, aquí te recuerdas. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Quién se parece? Mira, mira, siéntese, por favor, siéntese. ¿Dónde quedó el mazapán? ¿Dónde quedó el mazapán? Don Arolfo, siéntese aquí, siéntese aquí. Tome a ciento, pase. Siéntate, por favor, yo sí. Trabajamos al mazapán rivalero. Al mazapán. ¿Qué fue, mazapán? Que ha habido, boyo. Que ha habido, boyo. Andaba estacionando el caballo. Oye. Siempre de ridículo mazapán. No, 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 pues ya ando estacionando el caballo. Oigan, bienvenidos, Don Arruzbo, me da muchísimo gusto como siempre, como siempre recibirlos. Y ahora en este nuevo programa son nuestros padridos, como se podría decir, porque vamos arrancando esta nueva etapa en nuestra carrera y qué bueno que vinieron ustedes, ¿cómo están? Qué bueno, bien, 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 un gusto apoyo contigo aquí con mi sobrina, fíjate, sobrina mía, no sobrina. Así es, somos sobrinos, tranquilos, 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 el mazapán no pierde, mazapán, mazapán que me pone a dar vueltas, me quiere marear. ¿Te van a pegar? ¿Mazapán, qué es eso? Sí, bueno, te mando, anda jalando horas extras, estaba ahorita con la muñequita grabando. Oye, oye, ¿y su hijo dónde lo dejaste, mazapán? Para los que no saben, el mazapán es papá de Dibrutia, igualito. Oye, pollo, estírala acá para que se... A ver, ¿a dónde? ¿Acá? ¡Eh, pollo! Oye. Tíralo ahí. Ahí está. ¿Me voy a hacer petir mi bota? Ese es payaso, mazapán. Oigan, vamos a platicar ahorita de este material que se llama me mocho, me mocho bajo un dedo. ¿Qué cosa? Pero aquí viene de otra forma, sin censura. ¿Memocho? ¿Qué ibas a decir? ¿Memocho un dedo? No, tú ibas a decir qué. ¿Memocho un dedo? Ahorita les vamos a platicar de este material, pero antes, fíjense que tenemos una sección que se llama capirotada. Es una fusión muy padre y no les voy a platicar más. Vamos a verlo. Ahorita regresamos. Esto es Mexican Curious. ¡No le cambien! Pues date vuelo con el hilo que te queda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo está mi pollo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ya ha habido. Pues nada, aquí para ver lo que va a ser el reto de esta semana. Ok. Quiero saber cuáles son tus propuestas, qué talento vamos a tener, qué canción elegiste que me puedes platicar por esta semana. Bueno, mira, la canción es... Tengo ahí ya varios artistas músicos muy buenos aquí, sobre todo de aquí de Monterrey, Nuevo León, para demostrar a la gente que los de aquí, los regios, somos muy buenos músicos. Especialmente, es porque a Mario Padilla. Mario Padilla. Así es. Iniciador de la música norteña con Sanomón Robles. Es un excelente baterista. Yo creo que es icono de la música norteña. ¿Antulio? Antulio, ese nombre me suena, pero no lo identifico con ningún grupo norteño o de banda. Pues no, porque es el guitarrista de genitalica. ¿Genitalica? Sí, señor. Lo invitamos porque quiero que él venga también a hacer un cambio aquí. Va a ser una buena fusión. Claro, porque van a ser casi la mayoría de los peños y él va a ser el único acá rockerón muy chido. También invité a Chuy Cantú. ¿Chuy Cantú? Chuy Cantú, un excelente músico, amigo unido de toda la vida, como mi hermano. Él es músico, es bajista del grupo Límite. Este, también es un excelente músico y este, me encanta su punch y todo ese rollo. Entonces, también aquí tiene que poner así, aquí su granito adentro. Tiene un gran amigo mío, este, compañero mío de casi 7 años, este, Temis Cotera. ¡Temis! Así es, él es tecladista del grupo La Firma, este, también lo invité, este, Cotera, el es tecladista. O sea, va a tocar, no va a venir a tomar fotografías. No, bueno, ahorita sí va a andar tomando, vas a ver. Porque aparte de ser buen tecladista, es buen fotógrafo. No, y hace videos. Hace videos. Bien, es muy bueno. Te invité a un gran amigo, también mío, que se llama Arsenio. Ajá. Arsenio, él es acordeonista de Los Humildes. Estamos como que mayoría más norteños que de otro género. Entonces, él trae un acordeón de teclas y puede ser que también crea otro tipo de armonía, música ahí. Que no suene tan norteño. Sí, porque acá en el norte estamos muy acostumbrados al acordeón de botones. Que es muy diferente al acordeón de teclas. Exactamente. ¿La voz va a cantar alguno de ellos? No, 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 no. También aquí invité a uno regio, también. Este, mi compadre, Leandro Ríos. Leandro Ríos, señor. No me imagino la fusión. Leandro Ríos. Eso es el reto, pues. Sí, es Leandro o Leandro. Bueno, no sé si sea Leandro, pero su nombre se escribe Leandro. Ok, con E. Con E. Ok, sí. Leandro. Perfecto. Porque Chilo es vocal. Vocal. Oye, yo creo que. Oye, ahora su voz es muy norteño. O sea, dicen que hace gárgaras con vidrios y cosas así. Sí. Sí, hay otros que toman agua helada. Sí. Y él, no, él, él. Entonces, él es norteño. Quédate con nosotros para conocer todo este proyecto que tenemos para ustedes. No le cambies, seguimos aquí. Ya estamos de regreso, amigos de Mexican Curios. Y, pues, bueno, ya vimos un poquito de lo que es la capirotada. ¿Qué te pareció la capirotada? Oye, yo tengo una duda, pollito. ¿Cómo le hicieron para reunir tanto talento? Porque estuvo muy buena. Oye, pues, Nacho Lozano con sus contactos y uno también, pues, ahí invitando a muchísimo talento. Pero esto apenas va empezando. Ahorita vamos a ver todo el desarrollo de lo que va a ser la canción y el reto que van a tener que hacer esta semana. Que esperemos, don Arnulfo, que próximamente estén en esta sección que se llama capirotada. Esperemos, esperemos que, que, que nos acompañe. Espero que se haya más o menos, me platicaron, ¿cómo está la onda? Está bien padre. Está bien padre, ¿no? Imagínese usted cantando con un reguetonero. Sí, ¿verdad? O con un, o con una genitalica, estaría locochón. Oye, oye, pollito. Don Arnulfo siempre habrá escuchado música así norteña o cuando era joven escuchaba otro tipo de música. No, siempre he sido ranchero. Siempre. Imagínate, don Arnulfo, escuchando rock pesado. O bailando reguetón. Pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Ahora, ahorita sabemos que, ¿cuántos años ya tienen de carrera? Son 30 años. 30 años. ¿Cuántos discos? Son 30. 30 discos. Un disco por año. Un disco por año nos estamos echando. En todos estos 30 años, ¿a poco no ha habido otra canción que le llame la atención fuera de lo norteño? Hay muchas, hay muchas. Me gusta mucho el mariachi, cantar con mariachi y todo eso. Fuera de lo ranchero, fuera de lo norteño, algo como a lo mejor, no sé, algo de rock, nada. No, fíjate que... Siempre 100% norteño. Sí, así es. Oiga, y ahora platíqueme este material, mi Mazapán. Sabemos que tú eres de los más seriecitos, por eso te voy a preguntar a ti, Mazapán. ¿Qué onda con este material? Ya están estrenando el segundo sencillo. Sí, Pollo, primero que nada, pues quiero agradecerles a ti, a Jessica, a toda la raza aquí de este super programa de Mexican Curious. El ratito que nos hacen estar aquí presentes, Pollo, principalmente sabemos de tu trayectoria. Gracias por invitarnos. Aquí estamos tus amigos. Lo más reciente es el corte que acaba de empezar, creo que tiene una semana. ¿Cuál es, compadre, Rafa? Que me olvides. Que me olvides, se llama La Rola. Que me olvides. En el disco, la raza que tenga el disco no va a decir Memocho un dedo, va a decir Memocho un... Un producto de gallina. Un producto de gallina, para que sepan. Pero ya no vamos a dejar hablar Mazapán porque, ah, ¿cómo habla el Mazapán, va, compadre? Sí, sí. Es suitero. Oye, ahí estamos viendo imágenes. Ese fue el DVD pasado, el que grabaron en la FED Music Hall, que les fue muy bien de ventas. Ahí están viendo, pues, uno de los temas inolvidables, Abeja Reina, que ese es ya un himno para los traileros del norte. Para los traileros, así es. Sí, en realidad, esa Abeja Reina nos ha traído mucha satisfacción. Estamos bien contentos de ver con todo ese público que a través de los años, pues, fue nuestra música y que le guste nuestro material. Les fue muy bien con ese material, ¿eh? Bastante bien. Fíjense, nunca habíamos hecho un disco en vivo. Fue su primer disco en los 30 años de carrera, es el primer material en vivo que hacen. Así es, y fue un éxito, gracias a Dios. Oye, pues, se ve bien padre el baile. A ver, ¿cuándo nos invita uno? Cuando gusten, vamos. Para estar ahí en primera fila viendo y todo. No, ¿cuál en primera fila? La subimos a bailar. Ah, bueno. Ah, bueno, en ese caso mejor ya contráteme para un video también. Ándale, bien apuntada luego. ¿Por qué no? Para trabajar y todo. Oye, pero yo quiero saber, Mazapán, pásate para acá, para el frente, ¿por qué? Trae las botas tribales. Vamos a hacer un video nuevo, el video se llama Bésame cinco veces. Y el protagonista es el Mazapán, no sé si vaya a ponerle un beso en la boca. No, pero igual le traemos un vato al Mazapán. Ah, carajo. ¿Sí le gustan? Oye, pues, ¿y si hacemos el ensayo ahorita del video? ¿Cómo sería la escena, Mazapán? ¿La mentiría es Mazapán? A ti sí. Mazapán. A ver si no se enoja, no sé si no se enoja. A ver si no se enoja, a ver si no se enoja. ¿Quién se va a enojar? Es meramente artístico, claro. Es que ahorita venían diciendo, ahorita en el camino que venimos de época, venían diciendo que el Mazapán y tú. Que no. No, 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 no. Me estoy diciendo, no, no. Me estoy diciendo, no, no, no. El Mazapán y tú eran pareja. No me diga eso, me va a decepcionar, lo tengo muy arriba, no, no. Él es bien macho y le pegan. Déjeme decirle que le pegan. Bueno, el Mazapán es macho, pero es macho calado. Yo sí soy macho calado. Oye, macho calado, párate porque ahorita que traes botas tribales, vamos. ¿Qué quieres, Bundo? Vamos a ver, ahorita. Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal. Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal. No, hombre, este parece que anda cursiendo. Oye, vamos, vamos a más música, vamos a música. Vamos con los primeros musicales, vamos a esta sección que se llama No es lo mismo, pero es igual. ¿Quieren ver de qué se trata? ¿Cómo se llama? No es lo mismo, pero es igual. Vamos a música, esto es Mexican Curious. ¡Ya le va! Bueno, esta canción que viene a continuación es la otra parte del amor. Este tema es de un buen amigo, Alazán. Le hemos grabado varios éxitos. Le hicimos una adaptación balada y luego cambia cumbia. Es una adaptación de que ahora sí que traemos de novedad. En el nuevo disco viene una canción muy bonita que les va a gustar bastante en este, más o menos en este concepto. Le grabamos en el tercer disco, tercer disco de Límite. Y pues fue en ese entonces que hicimos hacer algo similar a lo que vamos a hacer ahorita. Pero en ese entonces pues era lo más que nos permitía el concepto Límite. Ojalá les guste. Esto se llama La otra parte del amor, de mi compadre Alazán. Es muy tarde, ya lo sé, perdóname, pero es urgente que te digan que te amo. Te extraño y no te dejo de pensar, las noches me parecen tan eternas. No quiero ver la luna si no estás y no puedo encontrarte en las estrellas. Tú eres mi única belleza, toda mi felicidad, toda mi felicidad, la otra parte del amor. Tú, el espejo de mi piel, el que me calma la sed, la mitad del corazón. Es tu voz la que me hace respirar y tenía que llamar a este amor. Perdóname. 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 ¿Por qué deje tanto el sol en amanecer? Si ya te vestaré tu boca con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eterna No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única verdad Toda mi felicidad La otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz La que me hace respirar Y tenía que llamarte amor Perdóname hasta mañana La otra parte Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Gracias.